Buenas, hola mi amor ¿cómo estás? Bien, adelante Buenas, hola mi amor ¿cómo estás? Adelante Buenas, hola mi amor ¿cómo estás? Adelante Buenas Bien, adelante Buenas No me va a pincar Bien, adelante Buenas Adelante ¡Ahora sí que comience la lumba! ¡U CAMBIÉN! ¡HAS!" Ahá, mi amor ¿qué te pasa? No me toques, no me toques Oye, venga Kevin Yo también mi amorcito raro Soy tuya No, yo lo veo raro No, yo lo veo bien Bailamos No, 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 te sientas, te sientas Mi amor, ¿qué tienes? ay guapa por qué no vengas para verte en lo que quiero ay no, no me voy anda yo sabía, ojo de loca no se equivoca ya viste tú, no me lo tires en el mar que no estoy a comer, no me lo tires en el aire que no estoy super mal, se acuerda que tienes arme y me salió en el barrio sin mucho gusto este tipo está bajito de salud, está bajito está simple, si después dicen que en vivo lo traigo yo, viste tú espera mi chiquitín espérate que te voy a una rumba ahora que se llama rumba loca tú eres de los míos, para llevarte ay aquí vas a repartir el parilla humor